Los mundos mágicos de Sheila Hola chiquitina, vamos a ver si colocamos el armario que estaba muy desordenado Y ya se pasó colocamos la ropa de otoño y de invierno Mami, mami, ¿qué pasa Sara? Que necesito el traje de Halloween, porque la semana que viene tenemos fiesta en el cole No te preocupes chiquitina, que el armario está muy desordenado Pero ahora mami lo va a ordenar y ya verás como encontramos los trajes de Halloween Mami, y a ver si aparece también mi vestido favorito, el que es de color rojo Pues ojalá encontremos todo Vamos a abrir la puerta del armario y ahora la otra puerta del armario Porque este armario tiene dos puertas Mami, pues sí que está todo revuelto Tengo que quitar toda la ropa de verano, porque ahora ya estamos en otoño y hace frío Sí chiquitina, cuando cambiamos de estación necesitamos ponernos otro tipo de ropa Qué revuelto que tengo el armario Vamos a ir quitando todas las cosas que ya no vamos a necesitar Y a ver si consigo ordenar y poner todo bien Ay, 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 que todavía están aquí los flotadores Esto ya no lo vamos a usar, porque esto se usa en el verano Y los manguitos tampoco Y a ver qué más hay por aquí que no vayamos a usar Ay, aquí hay otro manguito Pues todo esto lo guardamos para el verano del año que viene Sí, sí, Edma se ríe Voy a quitar mejor todo así rápido Porque si no, no voy a acabar nunca Bueno, la zona de abajo despejada Solo voy a dejar los pañales de Edma Porque todavía es muy chiquitita Y todavía usa pañal Mami, ahora tienes que quitar toda la ropa de verano que está colgada en la barra Exacto, Sara Ahora voy a quitar toda esta ropita que es de manga corta Que ahora ya no la vamos a usar porque ya hace mucho frío Y entonces nos tenemos que poner ropa que abrigue más Uy, si todavía están aquí los bañadores Estos bañadores son de Sara Otros son de Edma Pero esto ya no os lo vais a poner Este es el árbol, ¿no? Este sí que le vamos a usar para cuando duchemos a Edma o a Sara Este vestido de manga corta tampoco lo vamos a usar Ya he despejado absolutamente todo el armario Solo he dejado los pañales Vamos a empezar a colocar las cositas que hacen falta Estas toallitas que son para cuando cambio el pañal a Edma Que las voy a usar Vamos a colocar estos calcetines Que también son de Edma Que a veces en vez de zapatillas Pues las pongo calcetines Y colocamos estas zapatillas Estos zapatos Estas zapatillas Otras zapatillas Y estas botas de color blanco Y de color fusia Mami, hay que colocar la parte de arriba Y a ver si aparecen mi vestido rojo Y los vestidos de Halloween Claro que sí, Sara Ya verás como Mami Va a encontrar todos los vestidos Empezamos a colocar la parte de arriba Colocamos este pijama que es de Sara Y lo colgamos en la barra Así, listo Y este pijamita es de Edma Y también lo vamos a colgar en la barra Y ahora mirar, mirar Que aquí tengo dos vestidos Este que es de color rosita Y este que es el vestido preferido de Sara Que es de color rojo Que contenta se va a poner Sara Mami, mami Que bien Que ha aparecido mi vestido de color rojo Si Sara, que bien Voy a dejar los dos vestidos colocados en el armario Y ahora voy a colgar los abrigos Este que es de color blanco Y este otro abrigo que es de color rojo Mirar lo que tengo aquí Tengo gorros y bufandas Mami, mami Que bien Has encontrado mi gorro verde Que me lo pongo con este jersey Si Sara Está apareciendo toda la ropita Pues todo esto también lo voy a colocar en la parte de abajo Uy, pero no tengo sitio Voy a tener que hacer un poquito de hueco Vamos a juntar un poquito los zapatos Y las zapatillas Y así hago hueco para poder colocar los gorros y las bufandas Pues ya tengo hecho hueco Ya puedo colocar aquí los gorros y las bufandas Listo Mami, mami Pero no ha aparecido mi difra de Halloween Y tengo que llevarlo al cole Es verdad Sara Espera Que me falta buscar la ropa debajo del canapé A ver si lo encuentro allí Sara, lo he encontrado Yupi, yupi, yupi Ya tengo mi disfraz Mira, aquí tengo los dos gorros El gorro del disfraz de Emma Y el gorro de tu disfraz Sara Mira que bonito Este es el vestido del disfraz de calabaza Que es súper bonito De color naranja Y este otro vestido Es el disfraz de bruja Pero de brujita buena Que es súper bonito Con un montón de cosas doradas Y este disfraz va con esta capa Que mira que chula Sara Este año no sé cuál disfraz te vas a poner ¿El de bruja o el de calabaza? Mami No sé qué disfraz ponerme Porque los dos son muy bonitos Pues Sara Todavía no he terminado Mira Faltan los zapatos Estos blancos son del disfraz de calabaza Que mira que bonitos son Son muy bonitos Mami Estos negros son del disfraz de brujita También son muy bonitos Mira lo que tengo aquí Sara Es un antifaz Y te lo puedes poner con cualquiera de los dos disfraces Mami Me gusta mucho el antifaz Quiero probármelo Claro que sí Voy a ponerte el antifaz Mami A que ahora no sabes quién soy Ahora estoy misteriosa Sí, sí Sara Esta es muy misteriosa Vamos a colocar los trajes de Halloween El de calabaza Y ahora voy a colocar el de bruja Para que no se nos pierdan Y así ya los tenemos aquí preparados Para la semana que viene Y también colocamos la capita Que mira que chula es Estoy deseando de vestiros Con vuestros trajes de Halloween No os perdáis El siguiente vídeo Que tenemos de esta de Halloween En el cole Y nos vamos a disfrazar Y nos lo vamos a pasar Genial ¿Queréis vernos con nuestros disfraces de Halloween? Ahora nos podéis ver con una pequeña parte del disfraz Si os gusta disfrazaros de Halloween Dadle al like Y suscribiros al canal Para que no os perdáis ningún vídeo Y no os perdáis el siguiente Que estamos de fiesta de Halloween